La primavera está muy cerca. ¿Y tú? ¿Quieres dinero? Bueno, pues esta es una gran oportunidad para que tengas mucho dinero. Te ofrecemos este negocio de sandalias que solamente te van a costar 10 pesitos. Sí, lo escuchaste bien, 10 pesitos. Y puedes tener de ganancia más del doble de tu inversión. Las cajas vienen surtidas con números y colores variados. Verás que vas a ganar mucho dinero con esta idea. Escríbenos aquí en WhatsApp este link para que nos puedas contactar y te damos más información.